¿Has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania. Desperdiciar una semana de vacaciones. Tú que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, países que te hubiera gustado ver, las cordilleras y los lagos nevados de Alaska, por ejemplo. Retornando a la islita que juraste no volver a pisar. ¿Síntoma de decadencia? ¿Sentimentalismo otoñal? Curiosidad, nada más. Probarte que puedes caminar por las calles de esta ciudad que ya no es tuya, recorrer este país ajeno sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia. ¿O has venido a enfrentar a la ruina que es tu padre? ¿Averiguar qué impresión te hace verlo después de tantos años? Un escalofrío le corre de la cabeza a los pies. Urania, Urania. Mira que si después de todos estos años descubres que debajo de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, detrás de esa fortaleza que te admiran y envidian, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, lacerado, sentimental. Se echa a reír. Basta de boberías, muchacha. Bienvenidos a una de clásicos. Hoy vamos a hablar de un autor excepcional y de una novela excepcional. La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es seguramente el autor vivo más importante de la literatura escrita en castellano o en español. De pocos autores, podríamos decir, vivos desde luego, que tiene cinco obras maestras. Pensad en ello, buscad autores de quien podáis decir cinco títulos que se consideran obras maestras. A mí me vienen a la cabeza, por ejemplo, La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo, La tía Julia y el escribidor, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo. Pero incluso, algunos de vosotros, introduciríais otro título en esta lista de cinco. En todo caso, un autor excepcional. Bueno, si estáis viendo una de clásicos, es porque os gusta, supongo, así que si os gusta el canal, suscribiros, dejadnos un comentario, dadnos un like. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, en Perú, en 1936. Todo el mundo dice que la biografía de Mario Vargas Llosa está en sus libros, pero es verdad que, como muchos otros autores, le influyó mucho haberse criado con sus abuelos, con quien vivió muy feliz. Aunque muy pronto, él empezó a desarrollar su interés por la literatura y, sobre todo, también al principio, por el periodismo. Se trasladó a París, a Europa, que era un poco la cuna en ese momento y lo sigue siendo, seguramente, de la literatura. Forma parte, evidentemente, del famoso boom latinoamericano que se desarrolló en Barcelona entre los años 60 y 70 y, sobre todo, alrededor de la agencia de Carmen Balcels, que aglutinó a grandes figuras de la literatura como Gabriel García Márquez, como Mario Vargas Llosa, pero también como Carlos Fuentes, por ejemplo, el mexicano, y a muchos otros alrededor de los cuales se generó ese movimiento conocido como boom latinoamericano que había surgido unos años antes. En la obra de Mario Vargas Llosa se pueden distinguir tres etapas muy claramente. Una primera fase en la que él experimenta con la literatura. Sus obras en esa etapa son muy complejas. Es verdad que lo literario, lo bueno, digamos, dentro de la literatura es utilizar precisamente el lenguaje, la gramática, esa herramienta para contar las cosas de una forma diferente. No sólo lo que cuentes, sino cómo lo cuentes. Mario Vargas Llosa lo llevó al límite en libros como La Casa Verde, por ejemplo. Luego, hay una segunda fase en la que se centra en lo social. En esa fase podemos destacar un libro que ahora yo creo que sería políticamente incorrecto como lo son muchas cosas como Es Pantaleón y Las Visitadoras. Un libro divertidísimo que yo creo que habría que recuperar. Y la tercera fase tal vez sería una fase más política donde hay libros como Lituma en los Andes y libros como el que os hablamos hoy, La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo se publicó en el año 2000 y para mí es la última obra maestra de Mario Vargas Llosa. Cuenta los últimos años de la dictadura de Trujillo en Santo Domingo y lo hace con una estructura muy clara dividida en tres partes. Por una parte está el largo monólogo o el sentimiento de Urania que es la hija de uno de los senadores más importantes de Trujillo, el senador Cabral. Ella vuelve a la isla cuando su padre ya está muy enfermo y de alguna forma le cuenta, le suelta todo lo que lleva dentro durante tanto tiempo ocultando y a veces es un relato desgarrador de lo que ella sufrió como mujer en la dictadura de Trujillo en donde directamente sufrió abusos sexuales. El segundo bloque es el monólogo del propio Trujillo del dictador contando sus 31 años de dictadura. Un monólogo también brutal en el que va desgranando desde su punto de vista claro las cosas que han ocurrido durante su gobierno y contando también algunas cosas que como de despedida se atreve a decir. Y este monólogo se va mezclando con la historia de Urania y con ese lamento con su padre de Urania pero también se mezcla con la tercera parte de esta estructura que es el atentado que sufre Trujillo y como los conspiradores organizan en el país lo que va a ser el atentado para acabar con la vida de Trujillo. La historia de esos conspiradores y su lucha y bueno frente a una dictadura atroz. La fiesta del chivo cuenta una historia de dictadores cosa que bueno han hecho muchos otros escritores hispanoamericanos latinoamericanos como Gabriel García Márquez por ejemplo se me ocurre con el otoño del patriarca pero lo hace desde otro lugar es una novela muchísimo más política que cuenta más desde dentro lo que es el poder y cómo se estructura toda esta dictadura que al final lo controla todo en el país. es una novela apasionante que todo el mundo debería leer es una obra maestra acercaros por favor a la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa.